Bueno, damos este poquitito. A ver, mamacita de mi vida, su papillita de mi reina. Ay, qué rico, qué rico. Ay, hace pucheros. Qué rico, mamacita de mi vida, qué rico. Su papillita de mi chiquita preciosa. Qué rico. A ver, mía, mía, a ver, mi chiquita de mi vida. Lola, vete para allá. Qué rico, qué rico, mía. ¿Acecadas? Lola, bájate, bájate, bájate. Qué rico, papilla de mi chiquita preciosa. O sea, qué rica. Está rica. Está rica su papilla de mi chiquitita. Está rica. Mira, a tu mamá no se le ha quedado ni una sola gota. Pero tan solo de verme da asco que la misma saliva se le vuelva a regresar. No te hizo mucha gracia la comida, mi cielo. No te hizo mucha gracia la comida, mi cielo. No? Mía. ¿Sí te gustó, mamacita, o no te gustó? Mmm. Mmm. Rico, mamita, rico. Mmm. Está bueno, mamita, está bueno. ¿Ya no va a secar el día de hoy, está? Mmm. 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 Qué rico, gome, mía. Yo estoy viendo que está más gordita su pantorrilla que su antebrazo. Mmm. 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 Mmm, qué rico come, mi muchachita preciosa. A ti no te voy a dar paja. Bájate Lola Bájate Lola Bájate Lola No entiendo Prosti Dijiste que no volverías a venderte No Hoy aprendí algo sobre mi muchacho No es la comedia lo que llevo la sangre Es el comercio Ven te llevo a casa Dices grande ¿Cuándo le empezaron a dar? Ayer apenas Pero ayer hacía mucho ese carazo No quiere ya Ya no quiere 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 ¿Cómo estás señora? ¿Feliz? Bien, bien Oh no, tu papi se está comiendo tu comida Sabe a guacala No es cierto ¿De qué es? Manzana Ahí está, no sabe a guacala Sabe rico Ya pruébala Ya la probé, pues acuérdate del El sobrecito que me diste Pero no era de manzana De que era De que era Cómo ahí En plena mano bebé Por lo menos hasta acá No, si, dale Está bueno Está bueno Está rico Está rico Da para que se acabe Esto Ponchon cheese Ay mi ponchon cheese